¿Cómo se va a negociar? Pero no gobierno en ejercicio. Así es. Ahora tenemos que hacerlo como gobierno en ejercicio. Entonces, como gobierno en ejercicio, nos vamos a asegurar de que cumplan con las conexiones domiciliarias. Y vamos a comenzar preguntándoles cuánto gas necesitan y nos vamos a encargar de que les den el gas que necesitan. Porque tengo entendido que no les están dando, no les van a dar. ¿Cómo es esto? ¿De qué depende? Esto es un trato entre privados, pero... Claro. La versión que yo tengo es que les están ofreciendo una cantidad de gas menor que la que vienen consumiendo. Y a futuro, con mayor número de conexiones y todo, y crecimiento, se requiera mayor cantidad de gas. Entonces, vamos a hablar con Cálida y nos vamos a asegurar que recibe el gas que necesita porque el Perú está primero. Ajá. ¿Y eso qué tendría? ¿Cumplimiento de contrato? Eso lo hagamos vía la ley. Ok. Y la ley dice que... O sea, por la ley el mercado interno tiene prioridad. Si los contratos no cumplen con la ley, podemos resolver contratos. Ajá. Esa sería la disposición más drástica en todo caso. No queremos llegar a eso. ¿El consorcio entonces está avisado? Está avisado. El balón de gas lo estamos revisando en los términos, en las dos partes. Nos falta conversar con las partes. O sea, llegar a una fórmula para lograr una reducción progresiva. Para lograr... Si eso signifique subsidio que le termine costando al fisco. Esta es una pregunta interesante y le doy el panorama. Dentro de América del Sur, como le digo, hay países que tienen precios subsidiados y hay países que no los tienen. Sí. Nosotros estamos más o menos en la mitad de los costos entre los que no tienen precios subsidiados. ¿O sea, van a trabajar para reducir costos? No somos ni el más barato ni el somos más alto. Vamos a intentar ser el más barato. ¿Y bajando costos? ¿Van a trabajar el tema de costos? Sí. O sea, vía eficiencia. ¿Vía eficiencia? Sí. Vía eficiencia y rompiendo muchos puntos que en estos momentos a lo que conducen es a prácticas donde se tiene ventaja en el mercado porque es el que recibe el gas. Lo que vamos a tratar es este vía competencia reducir los precios entre el año en que entró en servicio camisea y hoy en día la demanda en términos muy, muy gruesos se ha triplicado. Es decir, hoy consumimos el triple de GLP de lo que consumíamos hace siete años. Este crecimiento es porque el GLP es un combustible limpio, es un combustible barato y porque tiene acceso a mercados donde no necesariamente debería ser el GLP, como en el caso del transporte y como en el caso de la industria. Y lo hacen porque también hoy en día, justamente a través del Fondo del Combustible, el GLP tiene ya un subsidio. Así es. Entonces, ¿qué sucede con el futuro del país? El GLP pertenece a la parte de líquidos de yacimientos como camisea y los que se puedan ir encontrando. Entonces, todos estos yacimientos para poder pagar la deuda que significa haberlos construido lo más rápido posible, extraen aceleradamente los líquidos, porque los líquidos son los que representan el gran ingreso. El gas es un ingreso relativamente pequeño, pese a que el gas es en cantidad de energía la mayor riqueza. Entonces, los líquidos son los que pagan estas inversiones, los extraen aceleradamente. Como los extraen aceleradamente, la producción también puede caer. Entonces, podríamos encontrarnos en algunos años en una situación donde, incentivados por el precio del GLP, la demanda haya crecido muchísimo y ya no tengamos la capacidad de producirlo. Entonces, nos veríamos obligados a importarlo. Y si lo importamos, tenemos que pagar precio internacional. Hay que lograr los dos objetivos. Uno de ellos es precio eficiente dentro del país y en el futuro sustitución. Sustitución vía el gas natural, como hemos visto en algún caso, y en los otros sectores también hay sustitución.